Me empieza a hacer un masaje por acá, güey. Me empieza a hacer en los trompeates acá. Yo dije... Y luego me hace así en la pancita y me hace... ¿Quieres algo, amor? Y este... Pues me quería dar un hello stock, güey. Y yo no sé... ¿No habías entendido la inocencia del delfín? Una vez igual estaba haciendo una novela y la que era mi novia y todo el pedo. Pero igual como que tenemos nuestra primera vez. Estábamos en una pinche cama horrible y con una sábana nada más. Y yo decía, Diosito santo, por favor, que no se me vaya a parar, cabrón. No estoy pensando eso ahorita, güey. Y ya piensas al revés. Porque sí estaba guapa, güey. Por favor. Entonces empiezas... Y yo decía, puta madre. No mames, Dios, por favor, ayúdame, cabrón. No mames, Dios, por favor, ayúdame. Y entonces aplicaba la de... Porque traía las cajas acá. Y entonces cuando se volteaba, agarraba y el chilín me lo aplicaba la del resorterazo. Traía sábana, ¿no? Sí, sábana, pero aplicaba la del resorterazo, güey. Porque sí, ¿verdad? El de golleo, el de golleo, ¿no? Sí, sí, porque sí me estaba prendiendo. No, no, de repente te va a... O sea, despierta, pero proteges a la compañera. Sí, sí. Él está... No, no, respeto siempre. Pero pues empieza siempre así como que... La tenía al lado así, así como... ¿Cómo? ¿Cómo la tenías? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo la tenías, Paúl? 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 Y entonces yo decía, ay, Dios, no mames, por favor, Diosito. No, no, no me hagas... Pero, güey, es más profesional que se te pare, ¿no? Porque es como, güey... No, estás adentrándote al personaje, claro. Claro, porque estás... Es vivencial. Yo voy a estar erecto. Qué bueno que ese cabrón no actúa porque es el caso que la actriz diría, ¿saldré corriendo? ¡Me voy de la novela! ¡Me apunto, la trae parada! Estoy comprometido con el momento, güey. Es como llorar y no sacar lágrimas, güey. Pero nosotros, los pinches actores del método... ¡Sí, los... A mí sí se me tiene que parar. ¡Pero estamos! Vamos a ver si voy a hacer escena de cámarco. A ver, es como... Es que es algo muy natural, cabrón. Es como cuando vas a un masaje. No sé si les ha pasado. Se me ha parado en un masaje. Da mucha pena, güey. Da mucha pena. Pero también a los masajes que vas, de eso se trata, cabrón. ¿Cómo va a acabar el masaje? Tienes razón, pero también he ido en decentes. En los decentes cuando te dicen, terminó el masaje, ya se puede vestir, ¿tú qué? Güey, no, no, no. Cuando dicen... La relajación. Cuando estás boca abajo... No, espérate. Estás boca abajo... Bien. Y te dicen en el oído... Yo soy ella. Sí. Ya se puede poner boca arriba. Y entonces dicen, ya se puede poner boca arriba. Y cuando le vas a dar la vuelta... Ya se dio su masaje. No, güey. No, le está volteando. Es que se voltee. Pero primero te hacen atrás y luego adelante. ¿Ya terminó? A ver, dime. ¿Se puede voltear tantito, por favor? ¿Ya hacia arriba? Ajá. Sí, espérame. Sí, ya ahorita. Y entonces... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí es, güey. Qué mal actor eres, güey. ¡Mierda puta madre, güey! Qué mal actor eres que se te pare con un masaje, güey. ¡Ay, güey! No mames. Si hay unos... Está chingón, espérame, 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 espérame. Es que de repente le hacen así en los muslos y tú estás como... Güey, relajando. En Miami una vez, me empezó acá, le digo, sí, without underwear, y me dice, sí, quítate todo. Era pop daddy. Y entonces estoy boca abajo, güey, y me empieza a hacer un masaje por acá, güey. Me empieza a hacer en los trompeates acá. Y yo dije, ay, cabrón. ¿Como cien pies? Sí, 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 como cien pies, güey. Y me empieza a hacer así, güey. Eso ya era el tacto, güey. Y yo, ¿qué pido, cabrón? No, 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 ¿qué hago? Y entonces me volteo. Ya, por arriba, por favor, ya, dése la vuelta. Y entonces empieza a hacerme así como... Y luego me hace así en la pancita y me hace... ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? Porque era chinita. ¿Pues de baby? Y yo, no, it's okay, it's okay, thank you. ¿Quieres algo más? No, 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 it's okay. Y ya no. Y este, pues me quería dar un hello to the way. Y yo no sé. ¿Por qué te negaste, güey? Y entonces... No puedo creer que te negaste, güey. O sea, es lo más indigna que hemos oído. Ya sé, pero fui muy pendejo, pero yo no sabía que eran de Happy Ending, güey. Ah. Entonces, al ladito estaba donde me cortaban la greña y le digo... Y te la jalaban también. Bueno, hubiera sido. Y el güey me dice, este, ¿dónde estabas? Y le digo, aquí fui a los Chinese Massage. Ah, Happy Ending. Y le digo, no, cabrón. Y le dice, no, son de Happy Ending, pero... ¿Te habías pagado? Sí, güey. ¿Me la fuiste a jalar? A ver si... Ahorré mil varos. Ahorré mil varos de propina. Ahorré la propina. Si hubiera sido directa. ¿Y te hubiera dicho, le hubiera dicho que sí? Pues, obvio. Era... Era, 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 bueno, bueno, bueno. Era otra época. Muy bien. Ya estamos de regreso. Y, bueno, es una consentida de nosotros porque cuando decimos, hay que traer a alguien educada, con clase, que sabe hablar perfectamente bien, traemos a Tere Díaz, psicoterapeuta. A Tere Díaz. Tere, perdón por todo lo que has escuchado. Sí, sí, he oído peores cosas, pero... Dices, en este programa. En este programa y en sus vidas. ¿Sabes qué, Tere? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, mi Tere hermosa, qué gusto verte, como siempre. Y siempre nos enseñas muchas cosas. Y hoy vamos a tratar el tema de las crisis que nos dan, no importa la edad. Yo decía que la tienen desde los adolescentes, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a la prepa? ¿Qué estudio? Y de ahí, pues, hasta pasando por todos. Hasta estos muchachos, sí. Hasta los muchachos. Bueno, yo soy el más dañadito. A los que estamos chavos. ¿Qué te decimos? ¿Verdad? Totalmente. O sea, de entrada, por ejemplo, la crisis de los 40, ¿sí te da los 40? O te puede dar, por ejemplo, yo siento que estoy teniendo una crisis de los 20, pero los 40... Pero 40... O sea, siento que no me llegó mi crisis de los 20. Tenemos el problema de la adolescencia extendida. Tardía. Me está dando esa madre. Extendida, extendida. Yo creo que ahorita se viven extendidísimas. Se me extendió. Sí, sí. Pero mucho, güey, güey. Yo digo que se viven ahora muchas crisis. Todo el mundo está en crisis. A mí cuando mis hijos son algunos de su edad, unos más jovencillos, están en sus procesos. Yo digo, ya que hueva los procesos, ¿no? Se viven en eternas crisis, pero sí la edad marca ciertas cosas. Los treintones que aquí... Yo ya me pierdo, ¿no? Hay treintones, ¿verdad? No, ya están. Los hay. Los hay. Los hay. Los hay. Vamos a incluirlo en el grupo de los treintones para no bajarte. No, en los treinta y seis. Sí, pero para no bajarte a los 20, digo, para que entres un poquito más. Ok, ok. Pregunta del público. ¿Y crees que las redes sociales han influido un montón últimamente en esa presión? O sea, ¿ejercen todavía más presión por las redes? Pues yo creo que en las redes yo te diría que hay un tipo de presión por el éxito, por un tipo de éxito que se muestra, ¿no? Como por un tipo de conquista, de logro, de imagen, de estatus, de caerle bien, de cuántos me sigues, cuántos me quieren. Entre las redes sociales y el reggaetón, la humanidad está yendo a la mierda. Sí, o sea, pero es que... No, es que muchas imágenes que vemos, solamente la gente sube lo mejor de su vida, entre comillas, si lo tienen y ni lo tienen. Porque luego presumen cosas que ni siquiera son suyas, ¿no? Lo que decías del reggaetón y redes sociales mezclándolos, tú bien cabrón, Bad Bunny hizo una canción que decía empezar el 2023 bien cabrón contigo y un blonde. Y se hizo una tendencia de tratar de empezar el 2023 muy cabrón con alguien. Y deja tú el blonde, pero, o sea, era una presión. En verdad yo lo veía en redes sociales y lo veía con todos. De, güey, necesito empezar el 2023 bien cabrón. O sea, el reggaetón del blonde, estoy solo. Y te lo juro, o sea, a ver, yo no traté de buscarlo, pero sí era como de puta, no tengo novia y empecé el 2023. Pero el blonde, pero si estabas acá pachequeando solo. Pero sí hay una presión. Total presión, total presión. Y aunque tú digas no quiero, hay un deseo de aceptación. Entonces, sí, quieres otra cosa, pero a veces te pones en el molde para pertenecer. Ahora pasamos a los 40. Ok. Ya te la cuestionas. No, lo retiramos nosotros. Sí, sí. No, no, por favor. Rendan, güey. Están cerca. 39, 39. No, papi. Tú ya estás 40. Toc, tocas. No, pero mentalmente sí uno empieza a procesar y a darse cuenta que... Ya te van a hablar de usted. Pero ¿cuál sería entonces la de los 40? Es como que eso que creías que te iba a dar la realización, el éxito, la fama, el estatus, el bienestar. Siete bicis. Exacto. Ya te das cuenta que ni tanto. Entonces ya la confusión no es de adaptación. Va a ser los 20, entonces sí vas a los 20. O que no llegue la crisis. También puede ser. Mira, hay unos que nunca les llega primero la muerte que la crisis, porque sabes que pasan en blanco. Lo recomiendo, pero... En blanco. ¿Te refieres entonces a... No, que ya no te... Uno siente que ya hice todo lo que... Como que yo creía. Como yo tenía que hacer. O mi mamá. Lo que me iba a dar felicidad. Y sigo triste. Y siempre no me da esa satisfacción. También el cuerpo, ¿eh? También en eso lo vas a sentir. El cuerpo cambia. El cuerpo cambia. El cuerpo... Yo veo que el cuerpo ha cambiado, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, el de Polo... El de Polo... Oye... Ya dio de sí. Porque, perdón. Perdón. Ya puedes ser abólico. Perdón, porque, aunque no lo crean, me fijo en los cuerpos. Estoy leyendo una pregunta del público que dice... Hola, yo tengo 46 años. Me está dando una crisis que siento que se me va a empezar a aguadar todo y quiero tener las relaciones con cuanta morra me encuentro. Pero me acabo de llamar la tibia. Me llamo Facundo. 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 Soy Facundo. Facundo. ¿Qué pasa con esos güeyes? Mira, aunque yo te sugiero... Como que me iba a perder la virilidad. Bueno, mucho. Sí, Alice. Mucho la virilidad. Porque hemos de saber, para los heterosexuales, en general, hablemos hombres, mujeres, que la mujer va para arriba y el hombre ya... Un poquitín, ¿eh? Ajá, sí, sí. Es correcto. ¿Cómo a ver esa muerte? ¿A partir de qué no me salió? Sí, las mujeres, su pico de madurez sexual baja mucho antes que cuando ya empieza a bajar el... O sea, digamos que a los 40 años la mujer está en un gran momento hormonal y el hombre pues como que ya... Ya no es lo mismo. Ya no es doblado. No voy a decir que sea malo, ¿eh? Ajá. Pero ya no es lo mismo. Y sobre todo, le ponen tanto empeño, interés, valor, cuidado a esas partes. ¿El PN? Ajá. Totalmente. Y al peroné. A rendir bien. Ajá. ¿Sabes qué es una presión? Que pues no. ¿Por qué crees que el valor está nada más en eso? ¿A qué edad es eso? ¿Espate y no? ¿A qué hora dices? Te acercas, güey. Te acercas. A los 40, güey. En un año ya volviste. Pues haz todo lo que quieras, eso no te va a resolver tu crisis. Ok. Te va a distraer un rato. Ajá. Y dos que tres... Son como placebos ahí. Sí, y dos que tres van a decir el típico que está con miedito de la edad. El típico, se les nota. ¿Ah, sí? Ah, uf. Dan un coraje. Ajá. Dan un coraje porque... Un poco de lástima también, me imagino. Pues entrevergüencita, corajito. Ya oíste, Facón. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso, darle click a la campanita, like, todo eso, y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar el topper. Ahí te va.